Hebreos, Cristo en los días de su vida mortal ofreció ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente, aún siendo hijo, sufriendo aprendió a obedecer y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. A esta altura de los retiros, a uno normalmente le surge una pregunta, la pregunta es ¿y cómo lograrlo? Porque de alguna manera la forma como yo presento las cosas tiene como un doble filo, por un lado hay una parte en que lo que se presenta se presenta bello, el despojo, la disponibilidad, la capacidad de entrega, la capacidad de dar, esa manera de ver la pobreza como una forma de vivir mucho más gozosa y mucho más feliz y realizante, es muy atractiva, pero a uno la codicia le jala y los apegos que uno tiene y qué difícil ser pobre. Entonces por un lado está la parte atractiva, agradable, bonita, bella y por el otro lado qué difícil, ¿cómo hago? Lo mismo podemos decir del amor de la castidad, cuando se presenta el amor de la castidad, se nos presenta un amor realizante, abnegado, entregado y ese amor abnegado, entregado, ese amor de Rahamim, de Gesed, ese amor con sentimientos y entrañas de misericordia de Splagnixomay, ese amor que es agapé, que es la capacidad de darse y de sacrificarse por el otro, es un amor bellísimo, además un amor que me abre las posibilidades de no sufrir más, porque dejo de estar dándole vueltas a cómo reaccionas tú y estoy pensando más bien en lo que yo te puedo dar, sin volverme esclavo de las reacciones de los otros, pero qué difícil es, qué difícil es porque nosotros hemos sido programados desde pequeños para otra realidad distinta, casi que podría decir lo siguiente, fuimos programados para sufrir, recibimos una programación que nos preparó para vivir la vida de una manera muy sufriente, en la manera como nos relacionamos con las personas, con los bienes materiales, en las angustias que manejamos por tener, por no perder lo que tenemos, en esa codicia aprendida desde los primeros años de nuestra vida, en esa pulsión por manejar el dominio en las relaciones, por imponernos, por tener poder, por ser importantes, por ocupar cargos de importancia, por no perder la importancia que tenemos, por ocupar primeros lugares en toda esa realidad, hemos sido programados para sufrir y hemos sido programados para sufrir porque montones de sufrimientos que tenemos a la larga no son reales, sino que son sufrimientos provocados por nuestra manera de enfocar la vida, si aprendiéramos a disfrutar lo que tenemos cuando lo tenemos y a disfrutar lo que no tenemos cuando no lo tenemos, seríamos mil veces más felices, si aprendiéramos a disfrutar el amor de las personas cuando nos lo dan y a no amargarnos la vida cuando no nos lo dan viviríamos más felices, pero para eso nunca nos prepararon, nos fueron programando para que las cosas tenían que salir como nosotros queríamos y de esa manera nos programaron para el sufrimiento, sin darnos cuenta como les decía yo anoche, hemos educado a nuestros hijos aparentemente con valores cristianos hasta llegamos y nos metemos la mentira de que queremos que nuestros niños vayan a un colegio confesional porque queremos que tengan valores cristianos, pero a la hora del té al niño le damos la lección importante de la codicia de conseguir bienes, quien le enseña a su hijo que el valor más grande de la vida es ser desprendido y que el valor más grande de la vida es pobreza no riqueza, quien le enseña a su hijo a que no tiene que ser dominante sino servidor, de hecho uno le hace a los pelados, pelados de grado 11, les hace la pregunta de cómo se ven ellos a sí mismos en 10 años, a mí me gustaba mucho hacer con los muchachos de grado 11 un jueguito y el jueguito es cuenta un día de tu vida dentro de 10 años y a mí me llamaba mucho la atención una cosa, cuando el pelado de grado 11 narra su vida dentro de 10 años hay dos cosas que tiene claro, va a tener plata y va a ser jefe, ustedes saben cuál es la diferencia en una regata, las regatas son esas con las barcas, con varios remeros y tal, cuál es la diferencia del equipo de regatas del Japón y el equipo de regatas de Colombia, que el equipo de regatas de Japón tiene un líder y 10 remeros y el de Colombia tiene 10 líderes y un remero, a nosotros nos maleducaron, por eso un equipo colombiano un montón de caciques con un indio, un montón de gente que cree importante para que las cosas funcionen, alguien tiene que hacer caso, alguien tiene que servir, alguien tiene que ocupar un lugar segundo y un tercero y un cuarto, todos caciques esto no funciona y sin embargo es la manera de ser del colombiano y al colombiano le molesta, le molesta que el otro que es igual a él, le vaya mejor, como el cuento ese del gringo, imaginen que un gringo llegó y se consiguió dos langostas y las metió en un balde, las puso ahí en la playa y se acostó a dormir, cuando llega un costeño y pasa, oye gringo maluco, mira tienes que ponerle una tapa, se te van a salir la langosta y le dice el gringo, no problema, no problema, no problema, tener todo controlada, pasa otro costeño y le dice, oye, oye tú que te crees gringo maluco, no te das cuenta de la langosta que te puede salir, pone una tapa, le dice, no problema mister costeña, no problema, no problema, tener todo controlada, llega un tercero, nieta no jodas, me tronco de gringo, pero hay que ser gringo que tiene que poner una tapa, que te van a salir la langosta y llega el gringo, no problema, ser langosta colombiana, cuando la una quiere salir, la otra no dejarla. ¿Quién es más inteligente, un japonés o un colombiano? Muy posiblemente un colombiano, nosotros somos recursivos, maliciosos, inteligentes y tal, ¿quiénes son más inteligentes, 10 japoneses o 10 colombianos? 10 japoneses, son capaces de trabajar en equipo, nosotros no, nosotros tenemos grandes dificultades para trabajar en equipo, hasta la gente querida, no estoy hablando de los malaclasudos, la gente querida, no, yo con esa señora no trabajo, no, yo con ese tipo no, ¿qué es lo que más hay en las instituciones? Celos, envidias, habladurías, chismes y eso desgasta instituciones, hacemos grandes inversiones en procesos de certificación de calidad, hizo 9 mil, hizo 14 mil, hizo un montón de cosas y a la hora de la verdad eso se lo tiran tomando tinto, los 5 chismosos y las 5 chismosas que no están dispuestas a trabajar con, inversiones de millones de pesos tiradas a la basura por pura y física mezquindad de las personas, por pura y física incapacidad de trabajar juntos, porque esa fue la programación que recibimos, nos cuesta horrores amar distinto, nos cuesta horrores, nos enseñaron a dominar y a no dejarse dominar, por eso a estas alturas de los retiros surge una pregunta, ¿y cómo hacemos? hay padre, muy bien, muy bonito, ser hijos del padre, comportarnos como hijos del padre, aprender de Jesucristo y eso con qué se come y les voy a dar la clave para que nos vayamos para la casa, la clave de la vida espiritual, la clave de la vida cristiana, la clave de la santidad, se llama obediencia, miren el fundador de mi comunidad San José de Calazans nos dejó escrito lo siguiente, que nosotros nos lo aprendemos desde muy jovencitos y que lo comparto con ustedes para que también lo disfruten, dice esto San José de Calazans, dijo Cristo el Señor nuestro Salvador, no he venido a hacer mi voluntad, será pues necedad suma que una persona pretenda hacer su propia voluntad, abracen todos con un solo corazón la sincera obediencia, ella sola la obediencia afianza en el hombre las demás virtudes y las preserva una vez plantada, aquí tienen la clave de la vida espiritual, la clave de la vida espiritual es obedecer, el que obedece termina imitando a Cristo, el que obedece termina viviendo Jesús mente, el que obedece se deja guiar por Dios y dejándose guiar por Dios, hace cosas que a él no se le ocurrirían porque uno no fue programado para eso, uno fue programado para el desquite pero si obedezco a Dios renuncio al desquite, uno fue programado para un amor utilitarista pero si obedezco me voy liberando progresivamente del amor utilitarista donde utilizo a los demás para mis beneficios, si te dejas guiar les voy a presentar la mascota de la charla de la obediencia, el personaje más importante de la charla de la obediencia, imagínense que San José de Calazanes se puso a pensar que personaje del santo evangelio, que personaje de los evangelios podía representar mejor el ideal de vida de un religioso escolapio y yo que lo comparto ahora con ustedes el ideal de vida de un cristiano, que personaje del evangelio, uno puede pensar en muchos, personajes maravillosos, bellísimos del evangelio, la santísima virgen María es aquí la esclava del Señor, San José que en el evangelio de Mateo para donde habla mi Dios para allá va cogiendo, Abraham, Moisés en fin, miren el personaje que se encontró San José de Calazanes, es una belleza, dice así, esto nos lo dice a nosotros, han de obedecer con sencillez, no sólo al superior de la casa donde residen y a los superiores mayores de la congregación, sino también a sus delegados en lo tocante a su oficio, mantengan todos la firme convicción de que es imposible equivocarse al cumplir la voluntad del superior, si esta no es pecado, hay una norma de la vida espiritual que es esta, el que obedece nunca se equivoca, el que manda se puede equivocar, pero el que no se equivoca es el que obedece y que muy al contrario adoptan una actitud grata a Dios dejándose llevar y traer por su providencia a través de los superiores, como el burrito burrito aquel que Cristo cabalgaba el día de Ramos, que se dejaba conducir y encaminar a todas partes, ese es el personaje de la Sagrada Escritura que te demuestra como es la vida de un cristiano, como el burrito en el que el Señor entró a Jerusalén, un burrito, cuando San José de Calazán era niño, en su pueblito, en las montañas de Huesca, al norte de España, su padre tenía una herrería, allí en aquella herrería llevaban los burritos de la región para que les pusieran las cerraduras, ese muchacho creció viendo los burritos y aprendió de los burritos algo que los burros no son tan burros para no hacer, aprendió que los burritos se dejan conducir, aprendió que los burritos se dejan llevar por aquel que sabe por donde tienen que caminar, así que la mascota de esta charla es el burrito en el que Jesús entró a Jerusalén, esa es la clave de la vida espiritual, obediencia, arranquemos pelados, vamos a seguir el mismo esquema, el misterio, el peligro, el por qué y por último la pasión desordenada, primero que todo el misterio, cuál es el gran misterio que se encuentra en la obediencia del Hijo amado del Padre, en la obediencia de Cristo, el misterio por antonomasia, el misterio pascual, toda la vida de Jesús se resume en el gran misterio pascual y el misterio pascual es el misterio de la pasión, muerte, resurrección y glorificación del Hijo de Dios, ese es el gran misterio pascual y voy a aprovechar este momento para aclarar dos palabras que a lo largo de estos días no había aclarado y esas dos palabras son unas palabras simbólicas que intentan expresar en lengua humana lo que no se logra expresar por completo, tengan ustedes presente que hay veces que las palabras humanas no logran penetrar todo el sentido de una realidad, no siempre las palabras humanas pueden penetrar todo el sentido de una realidad y entonces tenemos que recurrir a palabras alegóricas análogas que terminan pareciéndose a lo que queremos decir y esas dos grandes palabras que han estado presentes a lo largo de todos estos retiros son la palabra Padre y la palabra Hijo cuando nosotros decimos el Padre de nuestro Señor Jesucristo no entiendan esa paternidad en los términos en que los seres humanos entendemos la paternidad nuestra paternidad algo se parece a la paternidad de Dios pero la paternidad de Dios excede por mucho lo que cabe en nuestra experiencia y en nuestra manera de entender la paternidad es más mucho más que eso y cuando decimos que Jesús es el Hijo cuando cuando utilizamos la palabra Hijo es mucho más mucho más que el simple hecho de que Dios tenga un Hijo haya engendrado un Hijo y ese Hijo sea Jesús, lo que Jesús llama Hijo y ser Hijo es una realidad mucho más grande de hecho los hijos humanos difícilmente nos parecemos a lo que es el Hijo Divino la palabra Padre hace referencia fundamentalmente a dos grandes realidades y esas dos grandes realidades son primera fuente de vida un padre es vida es la fuente de la vida por eso el Hijo se pega a su padre porque del padre porque del padre recibe la vida nosotros en nuestro mundo hacemos todo lo contrario no vemos la hora de soltarnos del padre en cambio lo típico del Hijo de Dios es que nunca jamás se suelta del padre porque el padre es vida y del padre recibe la vida y el padre nunca se cansa de transmitir vida de entregar vida y de dar vida y la segunda palabra que expresa lo que es la paternidad es la palabra fidelidad Dios es padre porque es absolutamente fiel fiel y esa fidelidad del padre significa que nunca le faltonea al Hijo nunca le falla al Hijo nunca jamás lo abandona siempre fiel siempre pegado a él siempre pendiente de él eso es lo que Jesús expresa con la palabra que en la experiencia vital de Jesús le pareció la palabra más exacta porque miren en el mundo judío estaba la idea de que el que transmitía la vida era el padre por eso Jesús no utilizó la palabra padre porque en la antropología de ellos ellos todavía no sabían ya les decía el otro día que es un descubrimiento del siglo 19 ellos todavía no sabían que la madre aportaba para la transmisión de la vida entonces por eso utiliza la palabra padre porque el padre es el que transmite vida y por otro lado porque en el mundo judío un padre es la clave de todo es el que se juega la vida con el niño pequeño en el mundo judío la madre se pasa el día trabajando la madre en el mundo judío es una trabajadora tiene al niño lo pare no necesariamente lo cría la crianza puede estar en una nodriza eso qué quiere decir que la nodriza le da el seno al niño y lo alimenta la relación con la madre puede ser distante ustedes verán que en la sagrada escritura la relación de cariño suele ser con el padre y no con la madre y acostúmbrense hay culturas diferentes a la nuestra la cultura nuestra en ese sentido es una cultura una cultura matriarcal nuestra cultura muere de amor por la madre de hecho a uno le mientan la madre y se hace matar le mientan el padre y ni se enteró en el mundo judío es al revés la persona importante es el padre fíjense que de alguna manera el mundo anglosajón es relativamente parecido cuando ustedes ven las películas gringas en la persona importante es el papá y en los últimos cinco minutos de la película cuando ya viene el desenlace es el diálogo entre el hijo y el papá y el papá le habla al hijo y el hijo daddy my son oh daddy y se abrazan y suena música bonita y todo eso y pasan los letreritos y acabó la película y la mamá cocina papel pastel de manzana la mamá es muy secundaria en el mundo en el mundo anglosajón muy secundaria ella cocina ella regla las matas ella ella hace pastel de manzana ella prepara el pavo pero lo parte el papá el papá parte el pavo el papá bendice la mesa ahora imagínense eso peor ese es el mundo judío quien enseña a caminar a un niño en israel el padre quien cuida un niño en su infancia el padre quien alimenta un niño cuando el niño es pequeño el padre de hecho la manera como el padre le enseña a comer al niño es así pone la mejilla del niño contra la mejilla de él come él come el niño come él come el niño por eso es que la relación hijo padre en israel es una relación tan íntima porque el padre es toda la ternura en el mundo de israel esa es la razón por la que jesús dijo la manera como yo entiendo la relación con dios es esto es la relación con un padre que da vida y que da fidelidad que siempre es fiel y esa fidelidad es amor de ternura derramado desde siempre la palabra hijo hace referencia a dos grandes realidades también la primera realidad es transparencia transparencia que es un hijo un hijo es el que muestra con su vida a su padre eso es un hijo un verdadero hijo refleja con absoluta fidelidad el rostro de su padre fíjense que es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados uno como hijo no ve la hora de que no lo confundan con el papá prácticamente uno le pasa la vida es viendo a ver como 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 suelta las amarras y como y como queda claro que mi papá va por allá y yo voy por acá nosotros no somos lo mismo en cambio la lógica como jesús entiende como entiende su relación con su padre es que él es absoluta transparencia y reflejo del padre el que me ve a mí ve a mi padre porque el padre y yo somos la misma cosa fíjense que que los apóstoles le dicen en la última cena en el cuarto evangelio los apóstoles le dicen a jesús muéstranos al padre y eso nos basta y jesús responde tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conocen no se han dado cuenta que el que me ve a mí ve al padre ser hijo es mostrar el rostro del padre por ejemplo muchachos para no ir más lejos si nosotros somos hijos de dios les pregunto quien te ve a ti ve a dios porque si no perdimos el año esa es la clave de ser hijos nosotros nos hemos ido creyendo que ser hijos es como como un privilegio como un título que nos ganamos porque nos echaron agua nos echaron agua en un bautismo y nos ganamos un título ser hijos de dios ah si y eso no tiene compromisos y eso no implica una manera de vivir y eso no implica unas responsabilidades nada no un momentico eso implica una responsabilidad se es hijo de dios siéndolo a uno le regalan el ser hijo de dios pero uno puede despreciar ese regalo para que se note el regalo de ser hijo de dios entonces la vida de uno debe ser una transparencia un testimonio constante que quien me vea a mí pueda ver un pedacito de mi papá al menos un pedacito no digamos por completo porque uno tiene muchos defectos pero al menos que alcance a ver un pedacito de mi papá y segundo un hijo es fundamentalmente obediencia por eso jesús dice que él es hijo porque jesús entiende toda su relación con dios como una relación de absoluta obediencia y además jesús utiliza unas expresiones radicalísimas yo no hago nada por mí mismo todo lo que hago se lo he visto hacer a mi padre si el hijo resucita muertos es porque ha visto al padre resucitar muertos yo no hago nada de por mí y fíjense cómo rompe eso con la lógica que nosotros manejamos en la vida cotidiana porque en la lógica que nosotros manejamos en la vida cotidiana uno no ve la hora de hacer las cosas por sí mismo antes uno no veía la hora de tener 21 años o 18 años para cantar el grito de independencia y hacer lo que uno quisiera ahora sí voy a hacer lo que quiera y uno no veía la hora de tener la llave de la casa para llegar a la hora que uno quisiera y poder hacer de su capa un sallo lo que uno quisiera fíjense que ese es el valor en el mundo actual ahora ni siquiera es necesario tener 21 o 18 años basta con tener 10 hay algunos muchachitos que desde los 8 ya están haciendo lo que les da la gana y además los papás de hoy como están al servicio de los hijos se lo permiten los papás como están hoy dejan que los niños hagan lo que les dé la gana lo permiten entonces entonces fíjense que a la hora del té hoy en día esto suena rarísimo hoy en día ser hijos es un problema de ADN hoy en día incluso ser hijos es un problema de ventajas como yo soy su hijo usted tiene un montón de obligaciones conmigo como yo soy su hijo deme el Nintendo deme el Playstation deme el computador deme plata para irme a rumbear porque yo soy su hijo es una relación es una relación de ventajas y usted a cambio que los muchachos de hoy ni siquiera estudian yo por eso les decía el otro día en la charla quedaba en un colegio pinchado del poblado les decía a los muchachos ustedes son una partida de mantenidos si estudian comen y si no estudian comen si son responsables les dan plata para irse para el parque Lleras y si no son responsables les dan plata para ir al parque Lleras que bacano a ustedes nunca les han dado la oportunidad de que aprendan a ganarse las cosas por ustedes mismos todo es regalado dado ni siquiera tienen que esforzarse por nada Jesús no entiende ser hijo así Jesús entiende que se es hijo obedeciendo si no se obedece uno no es hijo y es una obediencia absoluta no es obedecer lo que me gusta no es obedecer lo que me conviene porque el que obedece solo en lo que le conviene no obedece es obedecer en todo y eso es lo que define la vida de Cristo lo que define la vida de Dios es vida y fidelidad y lo que define la vida de Cristo es transparencia de ese padre y por lo tanto obediencia absoluta y por vivir así Jesús termina metido en el misterio pascual les hago una pregunta ¿quién se inventó la cruz? no no pero no estoy diciendo no estoy diciendo bueno la cruz no fue en tiempo de Constantino la cruz era un patíbulo romano que se utilizaba para justiciar a los extranjeros de hecho los ciudadanos romanos no morían en una cruz gracias Isa los ciudadanos romanos no morían en una cruz por eso San Pablo no muere crucificado porque San Pablo es ciudadano romano a San Pablo lo matan como mataban a los romanos le cortan la cabeza de todas maneras también quedaba muerto pero la cruz era una ejecución tan monstruosa era una ejecución tan monstruosa que por eso no se la aplicaban a ciudadanos romanos la cruz tenía una doble función tenía la función de matar pero también tenía la función de torturar los crucificados no se morían en minutos los crucificados se morían en horas y hasta en días porque a la larga ninguna de las heridas de la cruz son mortales son dolorosas pero no son mortales lo que va matando no son las heridas lo que va matando es la posición esa posición va asfixiando progresivamente a la persona que además muere de hambre y sed calculen ustedes la tortura tan impresionante tercera función de la cruz servir de escarmiento por eso las cruces son públicas se ponen en un lugar por donde pase la gente para que vea lo que significa ir en contra del César para que vean que al César no se le tose usted va a poner debe rebelde vea lo que le espera y yo creo que la gente lo piensa dos veces antes de armar una revolución contra ese señor ahora les pregunto quien inventó la cruz en la vida de Jesús hay una manera de pensar que es creer que la cruz la fabrica el padre y que Dios envía a su hijo a morir en una cruz Dios no envía a su hijo a morir en una cruz como Dios no te envía a ti a morir en una cruz y dejen de estar pensando esa bobada que tiene la gente de que una enfermedad la manda Dios de que la muerte de un hijo la manda Dios de que la peladez de plata la manda Dios dejen de pensar esas bobadas y dejen de estar pensando que las cruces de la vida las manda Dios las cruces de la vida las trae la vida y un montón de cruces son fabricadas por uno mismo ¿por qué? porque uno por la manera de comportarse por la manera de actuar por la manera de tratar a los demás por la manera de tratarse a sí mismo uno termina fabricando una cruz yo conozco personas que tienen hoy enfisema pulmonar y que tienen que estar conectados a un aparato de oxígeno y fue porque fumaron más que puta presa toda la vida perdóname pero esa crucecita te la ganaste vos te la construiste vos a pulso conozco personas que hoy en día están abandonadas solas que pesar pero es que usted vea como trató esa persona a su esposa y a sus hijos y claro hoy están abandonados Dios ¿por qué me mandó esto? Dios Dios te dio una esposa Dios te dio unos hijos y vos los maltrataste y ahora preguntas ¿por qué tenés la soledad? como el cuento ese del cura que tenía mucha fe y hubo una inundación y cuando el agua ya llegaba a las escalas de la iglesia fueron por él en un bote de remos padre, padre que se va a ahogar y él no yo confío en Dios él me va a salvar seguía subiendo el nivel de las aguas y ya se tuvo que subir a la parte más alta del atrio y fueron en un bote ya con motor y todo de la cruz roja padre, padre súbase que se va a ahogar no yo confío en Dios él me va a salvar siguió subiendo el agua y ya fue a dar a la torre de las campanas y llegaron en un helicóptero padre súbase al helicóptero que se va a ahogar él no yo sé que Dios me va a salvar subió el agua y se ahogó cuando llega al cielo y le dice a Dios señor porque me trataste así y me dejaste ahogar y le dice Dios vos si sos bien gracioso te mandé un bote de remos te mandé una lancha de motor y te mandé un helicóptero y todavía me decís que porque no te ayudé la cruz no es un invento de Dios las dificultades de la vida son parte de la vida de la tuya de la mía y de la de todos las dificultades de la vida vienen con la vida y gran parte de las dificultades de la vida son agrandadas y empeoradas por nosotros mismos muchos de nosotros hacemos más pesada la cruz lo que pasa es que la calidad de un ser humano se mide en la capacidad que tengamos de cargar con la cruz eso sí pero todo ser humano tiene cruz no hay un cuento muy bonito que habla de un hombre que le oraba al señor y se quejaba continuamente de lo pesada que era su cruz y entonces Dios le dice quieres cambiar de cruz claro que sí y él entra deja aquí tu cruz y Dios le dice entra en esa habitación y escoge la que quieras y fue midiéndose una tras otra esta tallaba mucho esta era muy pesada esta era muy incómoda esta era muy horrible cuando vio al fondo una cruz chiquitica y dijo esta si está bien bacana y la agarró y le dijo señor me quedo con esta y le dice señor esa fue la que usted dejó a la entrada digo esto pelaos porque la imagen que normalmente manejamos es que Dios envió a su hijo a morir en una cruz y que la cruz es parte de un invento del padre y hasta en algunas estampitas piadosas vemos al niño Dios en el pesebre mientras mientras San José está está carpinteando el niño Dios está fabricando cruces algo así como el niño Dios no viera la hora de tener 33 años para que lo maten no muchachos eso es piedad popular y todo eso pero eso no es así a que envió Dios a su hijo a darlo a conocer Dios envió a su hijo para que diera a conocer quién es Dios para mostrarnos transparencia para mostrarnos el rostro del padre y entonces les pregunto ¿quién hace la cruz? nosotros la humanidad en el día del Viernes Santo mientras la gente pasa a la adoración de la Santa Cruz a adorar la cruz en el día del Viernes Santo hay unas oraciones que se llaman los improperios por desgracia en muchas iglesias no los leen pero son muy lindos miren los improperios dicen más o menos lo siguiente yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto tú hiciste una cruz para tu salvador yo te regalé la tierra de Canaán y te liberé de los reyes extranjeros tú hiciste una cruz para tu salvador pueblo mío ¿qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido? respóndeme es que es muy bacano descansarnos la responsabilidad de la cruz de Cristo y chantársela a Dios usted lo mandó a morir hermano usted fue el que se inventó la cruz no Dios no se inventó la cruz Dios inventó la fidelidad y llegó el momento en que en la vida de Cristo la única manera de salvarse de la cruz era ser infiel y como no podía ser infiel porque es absolutamente obediente caminó hacia una cruz fabricada por el hombre porque los que somos expertos en fabricar cruces somos los hombres pero la cruz no es un invento del padre Jesucristo termina metido en el misterio pascual por ser fiel al padre y por eso el padre se identifica por completo con el hijo y al identificarse por completo con el hijo el padre está pasando por este mismo camino con el hijo ya cayeron en la cuenta que en la pasión del hijo también va el padre y ya cayeron en la cuenta que en la cruz del hijo también está crucificado el padre por eso es tan bella esa imagen de la trinidad donde el hijo crucificado está crucificado junto en las manos del padre que lo está abarcando con su amor porque también el padre es un crucificado porque el padre es total fidelidad a ese hijo y ese hijo es total fidelidad a ese padre y esa cruz es nuestra es lo que nosotros sabemos hacer hacemos cruces para nosotros mismos y para los demás cruces de olvido y cruces de amargura cruces de celos y cruces de egoísmo cruces de usar a alguien y cruces y cruces de hacer sentir a alguien infinitamente insignificante cruces de hambre y cruces de injusticia cruces de guerra y cruces de secuestro toda una gama inmensa de cruces somos incluso capaces de dañar un planeta maravilloso experto en crear vida para convertir este planeta maravilloso en un riesgo de muerte pero no es la obra de Dios es nuestra obra pueblo mío que te he hecho en que te he ofendido respóndeme fue acaso por haberte sacado de Egipto y por llevarte durante 40 años en el desierto a la tierra prometida tú hiciste una cruz para tu salvador así pues el misterio que hay en el fondo de la obediencia es el misterio pascual Cristo se nos revela en el misterio pascual de esta manera nos dice la carta a los hebreos sufriendo aprendió a obedecer y esa frase se puede también invertir y obedeciendo aprendió a sufrir no porque Dios quiera el sufrimiento del hijo Dios que quiere de su hijo que sufra no Dios quiere de su hijo que obedezca y a veces obedecer cuesta que es distinto Dios no quiere que tú sufres pero Dios si quiere que tú no traiciones y a veces para no traicionar hay que estar dispuestos a sufrir por eso es que a uno le va tan mal en la vida porque cuando llega el momento de sufrir uno normalmente hace trampa para no sufrir cuál es la gran disculpa cuál es la gran disculpa que tiene la gente para hacer trampa no sufrir y pareciera que eso es legítimo el muchacho no estudió para el examen porque no afronta su responsabilidad vaya y saque cero que hace el muchacho hace copia cuando lo pillan con la copia que hace se da la pela y reconoce que se equivocó no alega el profesor me la tiene montada Guzmán también copió a él no le dijeron nada además avienta al agua a los demás cuál es la típica disculpa de uno la típica disculpa de uno es porque me castiga a mí si los demás también se equivocan señor agente porque me castiga por pasarme el semáforo en rojo si aquel también se lo pasó es que yo no estamos hablando del otro estamos hablando de usted entonces empieza la sacadera de excusas y con esos papás de hoy que no sirven para nada al muchachito le ponen una sanción llega a la casa le pone la queja a la mamá y la mamá llega al otro día al colegio a pelear por el muchachito y a decir yo le creo a mi hijo que es una de las ideas más bobas que dicen las mamás porque como si no supieran que los hijos saben mentir sobre todo cuando tienen miedo de enfrentar sus responsabilidades en la vida copió papito copió en el examen y qué castigo le pusieron en el colegio un día sin clases muy bien va a tener dos semanas sin un peso a ver si le quedan ganas de seguir copiando pero esa es una mamá mamá que se ganó el título no que lo encontró en una en una cajita feliz de McDonald's así es una mamá que graduó de mamá y estudió para eso pero las de ahora lo encontraron en una sorpresa o en un tamal mal amarrado viejas bobas no no es que parecen que le hubieran hecho una lobotomía porque uno se siente hablando con un adolescente de 14 que está defendiendo a un adolescente de 15 señora crezca por favor no se da cuenta del daño que le está haciendo al muchachito pero toda la justificación ¿cuál es? la otra frase boba que decimos los papás de hoy es que hoy en día hay muchas frases bobas que decimos los papás frase boba de los papás de hoy yo no quiero que mi hijo sufra y usted como sabe que el sufrimiento no educa el listo no deje que su hijo sufra cuando llegue el sufrimiento no va a tener anticuerpos usted puede garantizar que toda la vida va a proteger a su hijo del sufrimiento no entonces enséñele a sufrir enséñele a que el sufrimiento no lo tiene que destruir a uno enséñele que ante el sufrimiento uno se puede crecer pero deje de estarle poniendo un paraguas para todo para el niño para que no le caiga agua porque el día en que le caiga una gota lo va a matar la neumonía padre ¿y quién tuvo la culpa? usted evidente como la otra frase boba yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve y usted como sabe que no le sirvió mucho en la vida no tener eso porque es que no siempre a uno le ayuda a tener hay veces que ayuda más no tener usted como sabe que es bueno tener gran parte de su éxito en la vida es que usted no tuvo a usted le tocaba en vacaciones salir a trabajar para conseguirse la mudita entonces usted ahora le regala a su hijo cinco mudas ¿usted es mejor papá? no es peor no le está enseñando a su hijo a ser útil los muchachos de hoy no saben ni hervir agua ¿hervir? eso que es como no pusieron atención en clase de ciencias porque las materias hay que regalarlas hoy en día entonces como las materias hay que regalarlas porque pobrecito los niños se pueden traumatizar si pierden años entonces ni siquiera aprendieron que el agua ebuye a 100 grados centígrados no uno mejor no hablemos parce el sufrimiento no es invento de Dios el sufrimiento es parte de la vida de la misma manera que la muerte no es invento de Dios lo que es invento de Dios es la vida eterna la muerte es parte de la vida de la tuya y de la mía todo lo que nace se muere hasta las estrellas algún día dentro de millones de años nuestro sol se va a morir porque es una ley del cosmos no es una ley de Dios es una manera como está hecho el cosmos y Dios es el que se revela esa ley del cosmos y le mete a su hijo para que su hijo nos enseñe a tener vida eterna vida eterna que vence la muerte pero nosotros a seguir diciendo Dios ¿por qué me quitaste a mi hijo? ¿y quién te lo quitó? yo no te lo quité todo lo contrario te lo devolví porque si tu hijo vive en la eternidad es gracias a mí la imagen que tiene la gente de Dios es que Dios es un monstruo manda cánceres estrella aviones manda buses por los desfiladeros mata abuelitas hace que resbale el abuelo en el baño ese Dios es un nampón peor cosa no podría ser no me parece a un papá todo lo contrario muchachos ese Dios es vida y nos está enseñando a vivir y la lección fundamental de la vida es saber sufrir el que no sabe sufrir no sabe vivir usted le quiere probar la calidad de un ser humano vea ese ser humano enfrentado el sufrimiento ahí es donde el tipo el culto el que se la sabe todas el que tiene respuestas para todo se quiebra porque es que mientras a uno no le talla nada no pasa nada vean a los pelados saben por qué son desafiantes y tal saben por qué porque todavía no han sufrido pónganlo en una situación de sufrimiento y pierde todas sus seguridades a mí una vez me tocó ir a dar una conferencia a un colegio pinchadísimo de Medellín pinchado 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 no digo cuál para que no haya problemas porque de pronto me de pronto de pronto ay mi hijo estudia allá no 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 señora pero su hijo no era de esos yo soy muy de malas porque soy muy bocón entonces una vez imagínense que en una conferencia hablé y si su hijo no da para más mándelo para el instituto triángulo y el señor dueño del instituto triángulo tenía el niño en el colegio ay Dios yo por qué no me moriría chiquito no 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 entonces nada Cayetano Betancur Callao 2 Bobo Callao se nota menos una vez me tocó ir a dar una charla en un colegio muy pinchado de aquí de Medellín bueno aunque donde queda ya es saliendo entonces entonces imagínense que me habían pedido que les hablara sobre afectividad la noche anterior sucedió algo impresionante fue la bomba en el parque Lleras y cuando yo llego al colegio me dicen las profesoras los niños están en shock estaban angustiados había niños y niñas todavía llorando hubo amiguitos de ellos que quedaron heridos en esa situación padre por favor no del tema que venía a dar de otro tema como es de difícil hablar a pelados de estrato 6 porque el pelado de estrato 6 es si los pelados son normalmente déspotas el de estrato 6 tiene posgrado en despotismo se sienta así que viene a hablar y pone una cara de lo que usted va a decir ¿sabe qué? cura ridículo en cambio ese día estaban así y yo hablaba y eso lloraban chillaban y yo ayudándoles a manejar esa situación que había pasado el día anterior ¿saben por qué estaban quebrados? ellos viven en una burbuja donde no pasa nada y la noche anterior se les rompió la burbuja están preparados para todo menos para sufrir no saben sufrir la clave de un ser humano es ser capaz de pasar por el sufrimiento sin romperse un hijo es capaz de vivir eso porque su padre fiel no deja que se rompa esa es la experiencia del misterio pascual y eso es lo que se aprende en la obediencia tú te puedes romper en esta vida a menos que vivas la vida en obediencia y si vives la vida en la obediencia pasas por el misterio pascual resucitando y glorificándote porque Dios no te deja quebrar Dios no te quita el sufrimiento pero te sostiene en el sufrimiento Dios no te quita el sufrimiento sobre todo por una razón porque el primero que sufre el Dios quítense esa idea de un Dios que no sufre Dios no solo sufre todo lo sufre Dios sufre en ti por ti para ti antes de ti después de ti y siempre contigo no hay ni un solo dolor nuestro que no sea también el dolor de Dios alguna vez me encontré con un muchacho que tenía un gran resentimiento en su corazón yo nada que lograba llegar al corazón de ese pelado nada y ese pelado hermético y además ese pelado con todo un montón de conflictos muy grandes pobrecito hasta que un día hablando con él empezó a salir algo algo logró decir y como si uno mi Dios le ha dado experiencia uno en la vida empecé yo a jalar a jalar el cordelito y salió salió el tapón que estaba toda la rabia de ese pobre niño procedía de cuando tenía aproximadamente diez años más o menos sus padres se regalaron una segunda luna de miel después de una reconciliación se fueron de viaje y a él lo dejaron con su tío a él y a su hermanita lo dejaron al cuidado de su tío y unos pocos días después de pasarse para la casa de su tío su tío cogió la costumbre de ir todas las noches a la habitación de él para abusar sexualmente de él en aquellos tiempos aquel niño se estaba preparando para la primera comunión y me contaba cómo la primera noche cuando su tío fue y lo desnudó y empezó a tocarlo él empezó a rezarle al niño Dios para que lo protegiera pero el niño Dios no lo protegía y pasó una noche y otra y otra hasta que al fin después de un interminable mes sus padres volvieron de diablo de ahí salía toda su rabia y todo su odio y todo su rencor contra Dios hasta que un día en un diálogo conmigo llegó muy feliz habíamos estado en unos retiros había sido una experiencia muy bonita él ya había ido cambiando mucho desde que había botado el taco y llegó a hablar conmigo y estaba muy feliz y me dijo es que estaba orando orando mi ateo preferido estaba orando tan lindo es que estaba orando y y descubrí algo muy hermoso ay pero no sé si será verdad decime y yo te digo es que al fin entendí porque el niño Dios no me pudo proteger porque mi hijo porque es que aquella noche en que mi tío me violó a mí también violó al niño Dios era justamente la respuesta Dios siempre sufre con nosotros no puede evitar nuestro sufrimiento pero lo llena con su presencia para que nosotros quedemos con vida y no nos destruyamos interiormente a menos que nos dejemos destruir claro está cuál es el peligro de la obediencia el peligro de la obediencia es hoy en día muy evidente el primero es vivir una obediencia una obediencia light light una obediencia light es una obediencia de cumplimiento de cumplimiento es decir cumplo y miento como el de la señora y el señor que tenían problemas maritales entonces fueron donde el sexólogo y gracias al trabajo con el sexólogo ahora están muy contentos porque están en tratamiento él trata y yo miento entonces entonces lo mismo es con esto cumplo con unos mínimos y miento una fe que en verdad no tengo es la obediencia light la obediencia de obedecer lo que me conviene que es la típica del cristiano normal el cristiano normal no se despeluca por Dios el cristiano normal coge de Dios lo chévere lo que le conviene la parte bacana y lo demás no le da la gana hay eso sí pone una cara de que es cristiano católico apostólico y romano piedras de río mojados por fuera y secos por dentro esa es la obediencia light que es la obediencia de montones de cristianos van a misa mientras no talle cuando talle dejan de ir a misa siguen las enseñanzas de Dios mientras no exijan demasiado cuando exijan demasiado entonces uno deja de seguirlas porque Dios debe estar equivocado es coger de la fe lo que me conviene y no coger lo que no me conviene pero eso sí poner una cara de que esto es muy importante para mí frase típica yo creo en Dios pero tengo un concepto muy personal traducción me fabriqué un Dios que me conviene eso es lo que significa esa frase no te creas que descubriste a Dios no has descubierto nada te fabricaste un ídolo a tu imagen y semejanza se parece a ti míralo bien y verás que sos vos tiene tus mismas apetencias tiene tus mismas pasiones es incapaz de sacarte del roto donde estás porque sos vos metido en el roto esta es la obediencia a la hay le fascina a la gente le fascina y después preguntan que porque no encuentran al Dios verdadero después preguntan que porque esta amargura y porque esta angustia y porque no siento le dimos las instrucciones le dijimos por donde se iba se le dio la educación se le advirtió se le enseñó ahora yo como dice el de la pelota de letras ahí está a usted se le dijo se le advirtió era muy fácil este camino es muy fácil no es sino obedecer relájese y obedezca déjese guiar no se los dije la primera noche háganme caso el que conoce de retiro soy yo me hicieron caso uno sí no unos unos yo no soy bobo muchacho yo tengo ojos en mis ojos escriban quédense solos como es de rico toman un tinto charlando hora y media hasta que llega la hora del almuerzo así no encuentra nada o viste unas charlas ojalá te sirvan o las charlas no cambian a nadie lo que cambia es el encuentro personal con Dios algún día hacerme caso algún día hacerme caso yo sé de esto pues no hacerme caso pero que difícil obedecer muy difícil uno coge lo que le agrada oír las charlas del cura de moda y ya entonces cogí lo que me agrada porque habla bonito y si hablara feo no valdría la pena oírme cuando el padre cuando el año entrante venga un padre gangocito y aburridorcito será que lo que él diga no vale la pena ser escuchado a lo mejor habla mejor que yo a lo mejor dice más verdades nos vamos detrás detrás de la modita de hoy no muchachos vamos detrás de Cristo que es el único que merece ser que merece ser imitado vamos detrás de él y por favor venga quien venga obedezcan hagan caso callen cuando hay que callar hablen cuando hay que hablar piensen cuando hay que pensar quien les dijo que ustedes saben manejar su vida si supieran uno no se metería en tantos vericuetos uno necesita ayuda por eso la clave de la vida espiritual es tener maestro de espíritu maestro de espíritu esa fue una costumbre que perdimos los seres humanos una de las cosas a las que más le gastamos tiempo nosotros en el colegio es a lo que llamamos dirección espiritual y que es la dirección espiritual los niños pasan y hablan con nosotros y les oímos el rollo y nos cuentan el rollo y los aconsejamos ¿para qué? para que puedan dirigir su vida para que puedan caminar porque uno necesita que alguien lo guíe pero la mayoría de los cristianos somos perros sin collar ah no a mí nadie me va a decir qué hacer cada uno va por su lado qué difícil dejarnos guiar qué difícil obediencia la y cumplo con cositas y no más y evidente por donde voy hablando entenderán el otro peligro es evidentemente no obedecer para nada y no obedecer ¿por qué? por la razón más sencilla del mundo la obediencia en la sociedad actual no es un valor todo lo contrario es un antivalor hablar hoy de obediencia es un escándalo a los ojos del hombre actual obediencia en la era de la libertad cuando nos llenamos la bocota hablando de libertad cuando al fin conquistamos la libertad viene este reaccionario chapado a la antigua recién salido del medioevo a decirnos que hay que obedecer la obediencia suena horrible miren hoy en día ¿quiénes quiénes son los únicos que se confiesan de ser desobedientes? los niños chiquitos ni siquiera los más grandecitos los niños chiquitos y no le obedezco a mi mamá dele dos años y verá que eso ya no es problema mi mamá no me comprende ya el problema es de ella no mío ¿cuántos de nosotros nos acusamos de no obedecer? no eso no porque todo lo contrario lo que luce es lo contrario es que padre yo sí quiero decirle algo yo soy una persona muy rebelde y eso es como decir yo soy el putas de aguadas yo soy una persona muy rebelde ay que pesar te vas a pegar unas estrelladas la cosa más macha hasta que aprendas que la vida la verdadera es obedeciente y les voy a decir cosas cansonas san pablo dice que la mujer debe obedecer al marido ah también dice que el marido debe ser santo entonces si hay que obedecerlo si no porque al pícaro ese no 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 ese si no ni crea pues porque ahora llega el marido vio mija vio obedezcame en todo no 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 señor usted tiene que ganar se tiene que ganar la obediencia y se la tiene que ganar saben que modelo le pone le pone san pablo al marido que sea como cristo amando a su iglesia papito ese es el modelo a ese si hay que obedecerlo a ese si hay que obedecerlo yo eso es que no conoces a san pablo muy bien pero el curso de san pablo lo damos otro año eso es un prejuicio sobre san pablo entonces 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 la clave muchachos es la obediencia lo que pasa es que no está de moda obedecer es un antivalor en el mundo actual y es una lástima no obedecemos a las autoridades fíjense este país no obedece ni las leyes este país es un país que goza haciendo leyes que la gente no obedece toda la gente cree aquí la gente cree que las cosas se arreglan haciendo una ley hicieron una constitución donde consagraron un montón de derechos que no se pueden cumplir todo el mundo tiene derecho a tener casa ah bueno hágalas no hay con qué entonces para que puso esa norma pero es que a este país le fascinan las leyes le fascinan las leyes leyes que no estamos dispuestos a cumplir porque nosotros no somos un país de gente obediente hasta en las cosas más bobas no adelanta en curva el colombiano adelanta en curva no adelanta en raya continua el colombiano adelanta en raya continua no toque pito tocamos pito no pase y pasamos a ver porque no se puede pasar en nuestra cultura miren si fuéramos japoneses o si fuéramos alemanes entenderíamos lo que es la obediencia es otra cultura nosotros no nosotros no comprendemos eso nosotros nos burlamos de la autoridad miramos con infinito desprecio a la gente a la gente de policía que nos paró lo vemos inferior a nosotros este es un pobre asalariado usted no sabe quien soy yo frase típica de un colombiano señor agente usted no sabe con quien está hablando usted tampoco en este momento está hablando con la autoridad mira el pobre y respeta no nosotros no los dos cartones que sacamos en la universidad eso vea le mueve uno esa cola esa cola del pavo real y uno no cabe por eso el colombiano se cuela en la fila porque el cree que es más importante nosotros no tenemos respeto no obedecemos las normas de convivencia y nuestros hijos están aprendiendo que la no obediencia funciona María Clara mi amor me llega a las once y media y si llega faltando diez para las doce que haces la mamá de hace de hace treinta años la dejaba sin salida un mes la de ahora le da gracias a Dios de que la niña llegó que le enseñaste que no hay que llegar a las once y media que puede llegar faltando días la próxima vez va a llegar más tarde total vos lo más que vas a hacer es marcarle al celular y ella apaga y cuando le digas ¿por qué me apagaste el celular? mami se me acabó la batería y usted le cree le está enseñando que desobedecer funciona no es un valor hoy ser obediente ser obedientes para bobitos ser obedientes para nerdos ser obedientes para zanahorios ser obedientes para tonticos pues muy bien nuestro señor Jesucristo es el más zanahorio el más bobito el más tontito y el más nerdo porque es el más obediente y ese es el modelo de humanidad lo tomas o lo dejas están abiertas las inscripciones en los Hare Krishna en los Hare Krishna nadie está obligado a ser cristiano cuando me empiezan a mí a protestar ¿y por qué? tranquilo si no quieren no lo hagan no pasa nada pero la vida cristiana es así yo no tengo la culpa leanse el evangelio de Cahuarrabo y Jesucristo es una invitación a obedecer porque eso es lo que salva y lo que salva a un ser humano es obedecer y si obedeces te transfiguras en humanidad nueva y esa humanidad nueva es Dios mismo en la tierra y contra Dios mismo en la tierra no gana nadie ni el sufrimiento y sobre todo ni la muerte lo único que vence la muerte es Dios por lo tanto lo único que nos permite vencer la muerte y lo que se parece a la muerte es llenarnos de Dios y para eso malas noticias solo existe un camino obedecer ahora bien por qué con todo lo que he dicho ya se entendió fácil por qué obedecer porque Cristo es obediente porque Cristo es obediente y por qué Cristo es obediente porque Dios es obediente la obediencia de Dios es la fidelidad absolutamente fiel no puede dejar de ser fiel y por qué Dios es fiel porque Dios es amor y el amor es ausencia absoluta absoluta de búsqueda del propio interés por eso Dios es fiel cuando uno cuando uno no es fiel que es lo que uno está haciendo buscando su interés al precio que sea para no ir más lejos el marido infiel cuando es infiel está buscando la conveniencia de quién de la esposa no le va a destruir la vida de sus hijos no les va a destruir la infancia de quién de él eso es lo único que está pensando todo el daño que uno hace en la vida es por buscar lo que a mí me conviene al precio que sea al precio que sea que es como nos están enseñando a vivir hoy en día usted haga lo que le conviene y si alguien sufrió de malas de malas parce de malas esa es la lógica de hoy en cambio la lógica de la fidelidad y de la obediencia es jamás buscar mi interés sino pensar en el interés del otro en el interés del hermano sobre todo en el interés del que sufre y entonces el mundo queda reubicado reubicado de una manera totalmente nueva cuál es la pasión de la que nos libra la obediencia nos libra de la pasión más peligrosa de todas la dejé de última la codicia es agresiva el dominio es tremendamente violento pero la soberbia es la pasión más destructiva de todas las pasiones porque esta es la clave de todo el mal y el sufrimiento del mundo el ser humano sufre porque hace de su mundo lo que le da la gana era tan fácil no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal pues comimos de ese árbol era tan fácil no matarás pues matamos era tan fácil no codiciarás codiciamos era tan fácil no levantarás falsos testimonios mentimos era tan fácil lo único que había que hacer era obedecer si obedeciéramos este mundo sería un paraíso ay hombre si las parejas obedecieran la vida en pareja sería una delicia un hombre salvando a una mujer y haciéndola pura inmaculada y santa igual a lo que Cristo hace con la iglesia y una mujer salvando a un hombre y levantándole su dignidad ahora lo que tenemos es una persona exprimiendo a otra y haciéndose la vida imposible como serían las familias si hiciéramos caso como sería la vida en comunidad como sería la paz entre nosotros es que no era sino hacer caso bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos ellos heredarán la tierra bienaventurados los que lloran porque encontrarán consuelo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los que tienen el corazón limpio bienaventurados los misericordiosos los que luchan por la paz los perseguidos pero no teníamos que convencernos que felices son los que tienen riqueza que felices son los que se imponen los que dominan los que destruyen los que masacran teníamos que creer que los felices son los llenos los hartos los que no les caben más bien ni más posesiones teníamos que creer que los felices son los que ensucian el corazón y hasta la mirada la tienen sucia teníamos que creer que la felicidad es que no sea yo el que sirva sino que me sirvan a mí que no sea yo el perseguido sino que sea yo el que persigue teníamos que creer que la felicidad no es hacer la paz sino la guerra disfruten su mundo de mierda eso obra y todo porque creemos que sabemos dirigir el mundo lo estamos matando por no obedecer era tan fácil lo único que había era que obedecer toda esta obra horrible es eso es no obedecer un día cuando nos ordenaron diáconos antes de ser sacerdotes pasamos delante del obispo y el obispo nos exhortó a vivir el celibato como testimonio del amor de Cristo demostrando con nuestro celibato con nuestra vida entregada a Dios y no a una mujer ni a unos hijos que no hay amor más grande que Dios mi celibato es un testimonio no una renuncia no me miren con lástima yo no renuncia a nada yo elegí mostrar que el primer amor de mi vida es Dios que lo llena todo que lo realiza todo y el obispo me preguntó libremente mi respuesta fue libre quieres abrazar el celibato como testimonio del reino de los cielos para de esa manera mostrar ante tus hermanos que Dios debe ser amado sobre todas las cosas y yo respondí si quiero pero cuando uno se llena de soberbia y cree que puede manejar su vida como le dé la gana las manos se le van a uno detrás de una niña detrás de un niño inocente detrás de una jovencita y el daño que esos curas infieles le están haciendo a la iglesia es infinito por desobedientes era tan fácil solo había que obedecer obedecer un si quiero que dijimos libremente era tan fácil ahí tienen la causa de todo en últimas uno se pregunta que hizo que Bush invadiera Irak el gusto por el petróleo demostrar que Estados Unidos tiene el poder pero sobre todo se le advirtió se le dijo se le aconsejó pero al final él hizo lo que le dio la gana y hoy en día tienen una guerra de la que saben cuando entraron pero ya no saben cuando van a salir soberbia cochina soberbia muy bien pelados solo queda una cosa donde van a contemplar al Jesús obediente primero en toda su vida lo pueden contemplar obediente en la infancia lo pueden contemplar obediente en la vida en la vida pública de hecho toda la vida de Cristo no es otra cosa que obediencia y así nos lo muestra él en el evangelio de Juan toda mi vida es obediencia pero evidentemente el texto especial para contemplar el rostro del obediente es la pasión les voy a invitar y eso es lo que viene acá al principio viene un texto muy lindo del libro de Samuel donde se muestra la desobediencia de Saúl y de ahí sale aquella frase tan bella de la obediencia vale más que los sacrificios esa frase tan bella sale de ahí de ese texto después de eso viene el texto de Hebreos de sufriendo aprendió a obedecer y tercero viene el gran texto la pasión según San Juan vayan vayan ustedes al capítulo tercero del libro del éxodo Moisés era un pastor de ovejas de su suegro Getró y contempla una zarza ardiente que no se consume se acerca para contemplar aquello y desde la zarza Dios le habla Moisés he visto el sufrimiento de mi pueblo oprimido en Egipto ve y libéralo y Moisés le hace una pregunta a Dios cuando vaya a mi pueblo y me presente ante mi pueblo quien le diré que me envió cuál es tu nombre le pregunta a Dios el nombre ustedes se acuerdan cuál es el nombre de Dios yo soy el que soy cuando vayas a mi pueblo di que yo soy te envía en los evangelios sin ópticos Mateo Marcos Lucas cuando Jesús habla de sí mismo siempre dice el hijo del hombre siempre utiliza esa figura el hijo del hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido y a salvarlo verán al hijo del hombre siempre utiliza esa figura en cambio se han dado cuenta que el evangelio de Juan está lleno de la expresión yo soy yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el pan de vida yo soy el buen pastor cuando sea levantado en lo alto verán que yo soy curioso impresionantemente curioso resulta que en el antiguo testamento existe esta idea que la gloria la gloria de Dios no se puede ver la gloria de Dios no se puede ver y no se puede ver porque el hombre no puede ver a Dios y seguir viviendo no porque haya un castigo sino porque la gloria de Dios es tan gloria la gloria de Dios es tan hermosa supera de tal manera la capacidad de ver del ser humano que rompería por dentro al ser humano contemplar la gloria de Dios hay varias escenas en el antiguo testamento que nos hablan de esa gloria de ese intento de contemplar la gloria de Dios que no se puede contemplar de frente cuando yo les digo a ustedes la gloria ustedes que se imaginan gloria por ejemplo si les dijeran hay muchachas se enteraron que le van a hacer un homenaje al padre Juan Jaime ay es que es muy merecido después de aguantarse esos retiros más largos que una semana sin carne y entonces aquello va a ser la gloria que se imagina uno que vamos a ver al padre Juan Jaime en gloria pues uno se imagina no sé felicidad camión de bomberos claro que sí camión de bomberos flores confeti tirado desde los edificios y yo así así ah no eso ah además además unas modelo águila ahí al lado san 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 y el padre Juan Jaime en la mitad no sé reflectores música mariachis trompetas no sé una cosa así bien grande o sea cuando uno dice mi hija llegó a la gloria la mamá de Shakira dice mi hija llegó a la gloria que se imagina la ceremonia del Grammy ella cantando moviendo moviendo la cumbiambola y todo eso y que se gane el Grammy y ella salir hello America I am from Barranquilla and Colombia I am very happy oh oh y tal y esa es la gloria claro no nos imaginamos la gloria así la gloria es grandeza no es cierto la gloria es felicidad la gloria es luminarias la gloria es centellas la gloria es es lo inconmensurable la gloria la gloria es que todos los reflectores se posen sobre mí es prevalecer es vencer vencer claro el equipo que queda de último en la copa mundo no llega a la gloria en estos días teníamos una charla con el presidente del Atlético Nacional y él nos decía que aquel grupo aquel equipo del Tino Asprilla y de Leonel y tal eran como hermanos eran una familia y por eso llegaron a la gloria dijo él palabras textuales y por eso llegaron a la gloria que es la gloria para el doctor Víctor Marulanda la gloria es que ganaron en 1989 la copa libertadores de América que nunca antes un equipo colombiano había ganado esa es la gloria la gloria es ganar una estrella por eso cuando levantamos la copa damos la vuelta olímpica la gente se quiere tirar de las tribunas eso con lo que disfrutan los hinchas verdes verde verde eso con lo que sueñan los hinchas del Medellín eso que dicen que dicen que ahora los hinchas de Medellín les gusta mucho ir a misa porque es la única vez que ven levantar una copa entonces esa es la gloria la gloria es una estrella si la selección Colombia llega a la gloria es que gane la copa mundo es decir nunca bueno en el 2086 que solo van a ir dos países Colombia y Venezuela estuvimos a punto de perderla pero bueno eso esa es la gloria pues muy bien vamos a encontrarnos un momentito con la gloria en la sagrada escritura miren muchachos puede haber más textos les voy a hacer referencia a tres textos del antiguo testamento donde se intuye ya la gloria de Dios y después yo les hice una promesa la primera noche les dije que les iba a mostrar la gloria porque lo que no se puede ver en el antiguo testamento si se puede ver en el nuevo testamento la primera gloria ustedes la verán en el capítulo 33 y 34 del éxodo anótenlo porque eso si no está en sus hojitas capítulos 33 y 34 del éxodo yo se los relato para que no se nos vaya tanto tiempo Dios 33 y 34 Dios le dice a Moisés que que quiere y Moisés le dice a Dios muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria y entonces entonces Dios le dice voy a pasar delante de ti pronunciando mi nombre pero el rostro no me lo puedes ver porque no se puede ver mi rostro y seguir viviendo te dejaré ver mi espalda y entonces miren mira hay un lugar junto a mí tú te colocarás sobre la peña y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas pero mi rostro no se puede ver y el Señor pasó por delante de él proclamando su nombre Señor Señor Dios misericordioso y clemente lento a la cólera y rico en amor y fidelidad que mantiene su amor por mil generaciones y que perdona la iniquidad la rebeldía y el pecado al instante Moisés cayó en tierra de rodillas y se postró pero fíjense todos los detalles agarra Moisés y lo pone en un huequecito de la peña para protegerlo así de complicada es la gloria de Dios le cubre los ojos con la palma de la mano pasa delante de él y lo destapa para que le vea la espalda es lo único que alcanza a ver Moisés y es Moisés no es casi nadie es el más grande profeta del antiguo testamento segundo Elías Dios Dios le dice a Elías voy a pasar delante de ti y entonces Elías sube al monte Oreb y primero viene un huracán pero el Señor no estaba en el huracán después viene un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto después viene un gran incendio pero el Señor no estaba en el incendio esto es muy bonito porque este relato ya nos muestra que Dios no es tan tremendo como nos lo imaginamos por último vino una brisa tenue y Elías se cubre el rostro con el manto para no ver y sale delante del Señor y dice aquí estoy Señor pero se cubre el rostro con el manto a Dios no se le puede ver el tercer relato ese relato les doy la dirección está en el primer libro de los reyes capítulo 19 primer libro de los reyes capítulo 19 el tercer relato está en el libro de Isaías capítulo 6 profeta Isaías capítulo 6 Isaías tiene un sueño tengan en cuenta que es un sueño y en los sueños las cosas cambian y en medio del sueño Isaías se siente en el templo de Jerusalén que está lleno de humo que está lleno de humo y ve a Dios sentado en el trono rodeado de querubines y los querubines están cantando santo 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 es el Señor Dios de los ejércitos y miren la reacción la reacción de Isaías cuando se da cuenta que vio a Dios hay de mí estoy perdido soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros y he visto al rey y señor de los ejércitos hay de mí a Dios no se le puede ver entonces como arreglan la cosa uno de los serafines que estaba en la presencia de Dios voló hacia mí y con un carbón encendido me lo puso en la boca y me dijo esto ha tocado tus labios se ha retirado tu culpa tu pecado está expiado no morirás todas esas condiciones tiene ver a Dios ver a Dios es muy complicado ahora se los voy a mostrar en el Nuevo Testamento capítulo 18 esto lo van a tener ustedes tranquilos esto viene en las hojas capítulo 18 del Evangelio de Juan ha terminado la cena dicho esto salió Jesús con sus discípulos pasaron el torrente Cedrón y entraron en un huerto Judas el que lo traicionaba conocía también el sitio porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos Judas cogió la patrulla y a unos guardias de los sumos sacerdotes y fariseos con faroles antorchas y armas y entró allí Jesús sabiendo todo lo que se le venía encima se adelantó y les dijo ¿a quién buscan? la pregunta que atraviesa el Evangelio de Juan ¿a quién buscan? contestaron a Jesús Nazareno les dijo Jesús yo soy estaba con ello Judas el traidor cuando dijo yo soy dieron un paso atrás y cayeron a tierra ahí está la gloria se lo encontraron de frente yo soy es el nombre de Dios ellos buscan a Jesús Nazareno pero no es Jesús Nazareno es la gloria de Dios por eso dan un paso atrás y caen por tierra pero es el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es distinto él volvió a preguntar ¿qué buscan? contestaron a Jesús en Nazareno él les dijo ya les dije que yo soy si me buscan a mí dejen ir a estos así se cumplió lo dicho de los que me confiaste a ninguno perdí entregó las manos y se lo llevaron arrastrado esa es la gloria de Dios así de humilde así de pequeño y así de insignificante la gloria de Dios es un hombre obediente hasta la muerte se las termino de mostrar había allí un jarro con vinagre sujetando a una caña de isopo una esponja empapada en vinagre se la acercaron a la boca cuando tomó el vinagre dijo todo está cumplido es decir obedecí en todo y todo se realizó y reclinando la cabeza entregó el espíritu siendo día de preparativos los judíos para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz porque aquel sábado era un día muy solemne le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran fueron los soldados y le quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro pero al llegar a Jesús viendo que ya estaba muerto no le quebraron las piernas en cambio un soldado le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean porque todo esto ocurrió para que se cumpliera la escritura no le quebrarán ni un hueso y en otro lugar dice mirarán al que traspasaron les prometí la primera noche que lo mirarían que verían a la cara el rostro de Dios pues muy bien ahí está la gloria de Dios es un hombre que muere de amor hazme una cruz sencilla carpintero sencilla sencilla sin añadidos ni ornamentos que se vean desnudos los maderos desnudos y decididamente rectos el hastil disparándose hacia los cielos el larguero en abrazo hacia la tierra que nada disipe el sentido de los dos grandes mandamientos sencilla sencilla hazme una cruz sencilla carpintero un día él eligió nacer entre nosotros eligió ser pobre eligió amarnos y eligió amarnos con amor de castidad y siendo obediente fue obediente hasta la muerte en cruz para que mirándolo a él traspasado conociéramos el rostro de nuestro padre porque Dios no es grande Dios es pequeño porque Dios es inofensivo infinitamente vulnerable Dios solamente es amor traspasado a ese amor traspasado sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén gracias aplausos 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 amén 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 amén